Estoy con Fernando Sáenz Valiente, que es el presidente de la asociación Hampshire Town. La Hampshire Town es una raza de ovinos. Le contaba que estuve en Venado Tuerto haciendo nota con otros cabañeros como él, socios de esta asociación, y me decían que esta raza de ovina, paradójalmente contra lo que uno se puede imaginar, es la tercera más numerosa de todas las razas que hay en la exposición de Palermo detrás de los caballos criollos y las angus, las vacas angus. Es raro que haya atrás una raza de ovino. Quiere decir que hay un desarrollo de cabañas muy extenso. La verdad que la Hampshire creció mucho. Es una raza muy eficiente para producir carne. Rápidamente tenés... ¿Es carnicera? Carnicera, 100%. Ya la lana de la Hampshire hay que descartarla como tipo, pero en el mundo es la raza como cruzante, como pura, la número uno en producción de carne y la más rápida. Lo cual está ubicada más bien al norte del país, de la región pampeana para arriba, no en la Patagonia. Sí, estamos... En la Patagonia yo regalé unos embriones a una escuela que nació este año, así que empezó una... Y le voy a volver a regalar otros embriones este año para que esa escuela pueda... Que vayan contagiando. No, para que esa escuela pueda tener la única que tenga a Pedri y Hampshire allá. Y bueno, es una cosa más personal, pero... Yo lo decía porque la Patagonia es más lanera, más merino, más... Por eso, pero también venden carne, y venden mucha carne ovina. Y hay por ahí el incorporar por ahí los últimos servicios. Un carnero Hampshire Down les va a hacer producir un cordero más pesado. Pero el crecimiento acá del pabellón ya llevamos más de cinco años, que somos la tercera raza más numerosa, con mucha demanda, con mucha gente acercándose. ¿Y eso para qué le atribuís este proceso de crecimiento que también se debe expresar en el campo? Digamos, de hecho, las cabañas que yo fui a ver eran cabañas nuevas, relativamente nuevas. Sí, porque hay muchas cabañas que están... Es un modelo de crianza. Hay cabañeros acá adentro que han criado toda su familia en colegios, en todo, nada más que con el ovino y con el Hampshire. Es una muy buena alternativa, la cual tenemos que cuidar. El gobierno tiene que cuidar, porque es para productores chicos. Es difícil de encontrar gente con la inteligencia, diría, porque ya no me quedan otras palabras, de darse cuenta que el productor ovino es el chico o el que está en el extremo austral o el que está... Puede decir que una familia puede sobrevivir con una pequeña escala criando ovinos. Y criando hamster. Y que si va a ser para carne, tiene que ser esa raza. Para mí la hamster es la más eficiente, es el cordero que llega alquilaje pesado más rápido. ¿A cuántos kilos llega un... Llegás en tres meses a un cordero de 30 kilos, depende también de la genética que tengas, porque mucha gente que tiene un hamster por ahí muy cerrado, de muchos años, por eso te comentaba que el ingreso ahora de la sangre inglesa va a cambiar un montón, nuestro hamster lo va a hacer más eficiente. Ellos desde el año 70 que miden todo lo que es carcasa... Los ingleses. Sí. El origen de la raza debe estar allá en Gran Bretaña. Sí, señor, es inglés y es una... Es un... Fue un logro muy grande después de más de 40 años que no teníamos la incorporación de esa sangre y trajimos embriones, trajimos semen. ¿Lo están mostrando en Palermo por primera vez? Sí, la familia Arana trajo el primer hijo... Me imagino que por la cuestión de la guerra de Malvinas, la mala onda con los ingleses, la mano de Dios, o sea, todo un montón. Todo nos trajo problemas que tienen que estar ajenos a la producción de carne o de lo que sea, pero estamos muy bien, estamos creciendo y creo que no tiene techo la producción ovina. Para mí, la carne alternativa de la Argentina tendría que pasar a ser la carne ovina. Ahora, eso lo decís, es una expresión de deseo, pero está muy lejos de ser una realidad, porque el ovino se consume muy poco comparado con otras tres carnes, avícolas, cerdos y básicamente la bovina. Totalmente. Y hay que incorporarla a los supermercados, hay que abrir más frigoríficos y para que crezca esto, el dólar de toda la producción ovina tiene que ser libre, no un dólar, el sur con un dólar, nosotros, todo el dólar libre. Cuanto vos le des al productor esa alternativa de poder vender para exportar, va a crecer. Y que podamos hacer de vuelta nuestros suéteres de lana, que tengamos una producción grande de lo que es la lana, poder industrializar acá y poder vender y volver y producir carne para los que tenemos la alternativa de tener campos para producir más carne. El papelero está muy asociado con los remates ganaderos, tiene una larguísima historia como casa consignataria. Digo, ¿por qué? ¿Cuándo te picó a vos el bichito de la oveja? A mí, yo cuando terminé de rematar gallina, nosotros empezamos siempre rematando aves, toda la escuela Bullrich viene de ahí. Y cuando empezamos, me vino a buscar el ingeniero Videla, que era comisario general de la Rural, y me llevó y me dijo, yo quiero que vos remates el Hampshire. Entonces me llevó y me llevó a rematar el Hampshire, y ahí hice mi pasión con la raza. ¿Te empezó la pasión por el lado del rematador? No, mi padre tenía una majada de Romney Marsh en el campo, una raza excelente. No era la misma. Pero bueno, cada uno le gusta, y yo creo que es más eficiente el Hampshire, pero también le tengo un cariño a la explotación, eso es lo que es más importante. Yo trato de, cuando vos me preguntás por el Hampshire, yo te respondo por Hampshire. Si vos me preguntás qué alternativa para un productor chico tendría que buscar hoy, es producir el ovino. O sea, cualquiera se la raza, que sea carnicera, tratando de llegar a quilajes grandes. Ah, sí, rápido y eficiente. Bueno, está el tema de que en una hectárea ponés una vaca o... Diez ovejas. Diez ovejas. Diez ovejas. Y bueno, y si tenés una hectárea buena como el venado tuerto, ellos tienen mucho más. Son cracas ya, hay familias acá enteras que tienen campo en esas zonas, y que, como te dije, tienen un potencial tremendo y han criado una familia enorme así. Gracias, Fernando, por contarnos la pasión de los Hampshire Downs. Y te felicito por todo lo que haces por el campo argentino, que son muy importantes para nosotros. Gracias. Muy bien, Chef. Gracias.